Ya empezó la vacunación contra influenza, me gustaría hacer un llamado a la gente a que por favor se vacune, porque no sé qué opinen ustedes, pero la influenza parece ser como que ya se escucha como en un segundo plano. O sea, después del COVID la influenza no nos parece una enfermedad grave y lo es. Entonces yo quisiera invitar a la ciudadanía a que acuda a los centros de salud y a los centros de vacunación a aplicarse la influenza, que es muy importante. También la influenza produce neumonías graves y también una influenza nos puede llevar a la muerte. Entonces hay que estar vacunados también contra la influenza.